¿En este caso, en calidad de testigo, indagado? No puedo hacerte declaraciones porque estoy en la etapa de presumario. Me dijo la abogada que no podía hacer ni una declaración. ¿Esto es diferente a lo que pasa con ACE, por ejemplo? No, esto es la justicia. En ACE también se está haciendo una investigación que comenzó hoy, aparte. Pero eso es institucional. ¿Se sabe algo si van a llamar a otras personas a declarar? Yo supongo que sí. Digo, no soy el único. Estamos todos involucrados, una cantidad enorme de personas que estamos involucradas en este acontecimiento. Y supongo que lo mismo que en el hospital, en ACE, hay una cantidad de personas que van a estar involucradas en lo que es la investigación. Y acá, que la justicia también. Yo tengo mi experiencia en que la justicia se mune una cantidad enorme de testimonios para después tomar decisiones. Con respecto a los servicios, ¿se va a tener paso de los toros servicios de...? Estamos desde las 8 de la mañana con todo el equipo quirúrgico. Bueno, se hicieron las gestiones ahí para lograr el anestesista, que es el doctor Tambasco. El médico suspendió sus vacaciones. Tenemos ginecólogo, pediatra. Hoy quedamos sin técnico en hemoterapia, pero ya tenemos otra que vino, una auxiliar en hemoterapia. O sea, tenemos todo el equipo completo. Yo no estoy organizando el servicio del doctor Isper, el que está en la parte técnica, pero te aseguro que por lo menos hasta... Creo que hasta el lunes tenemos todo arreglado. Más adelante no te puedo asegurar porque yo he estado en otras cosas en estos días, pero a partir de hoy ya tenemos todo el equipo acá. ¿Todo este tema peligra su continuidad como director? A ver, no me quiero ir, porque me parece que tenemos que seguir generando la presión para que haya algunos... Yo creo que tienen que haber cambios en nuestra gestión, en nuestra macro gestión de nuestra institución y en nuestro hospital. Son difíciles los cambios, Basconsello. Nosotros, para lograr algunos cambios a veces, nos cuesta meses, meses, meses con nuestro personal. Así que imagínate una institución tan grande como hace. Sí, claro, estos son cargos de confianza política. Yo no estoy pegado. Estoy tratando de volcar mi conocimiento para que todos seamos beneficiados, no para perjudicar a nadie. Si mañana no estoy en el hospital, voy a volver otra vez a mi lugar de trabajo, que es en el barrio, como médico de familia. Pero creo que tenemos que seguir presionando para que los cambios que se tienen que realizar, y no solamente nace, sino en la facultad, en la escuela de graduados, dando las vacantes y generando los recursos en los lugares que se necesitan y no porque lo decide el catedrático X o fulano de tal. Y esos son los cambios que tenemos que empujar para que ocurran, porque yo sigo pensando y digo, insistiendo, los tiempos van muy rápido ahora y si no pensamos a mediano y largo plazo, dentro de dos, tres, cuatro años, los tenemos arriba. ¿Y qué hacemos cuando mis colegas de mi edad empiecen a jubilarse? Ya no vamos a tener este problema un día o dos al mes. Vamos a tener 15 días al mes. ¿El Frente Amplio a nivel local le ha manifestado el apoyo? A nivel local no, pero sectorialmente, mis correligionarios y compañeros de grupo y de otros grupos, agrupaciones políticas y otros directores de hospitales, sí, porque no estamos solos. Y esto es una situación que no es solamente para nosotros, ocurre en otros lugares también.